Una red. Muy bonita. Comparten un pedacito de alfajor y el licor de huevo. Muy conmovedora, es cierto. Es cierto, es cierto. Muy linda. Carlos, si habrás compartido vos también tantas cosas con China Zorrilla. Ya está China, que conoces porque en el liceo te mandan a ver teatro y ahí mismo quedás deslumbrado cuando entra China Zorrilla en escena. Sí, yo iba al Suárez, era compañero de Mario Morgan. Nos peleábamos en aquella época por ver quién llegaba primero a una estatua que había al lado de la sala de profesores. Éramos los dos los más chiquitos del liceo, pero en vez de que fuera una bajeza era un orgullo ser el más chico. Así que no queríamos llegar, pero yo llegué primero, lo siento Mario. Yo con los ancestros era una especie de Ana Frank. Bueno, yo estaba en el liceo Suárez y en aquella época en literatura, cuando se estudiaba el siglo de oro español, si había alguna obra en la Comedia Nacional que se especializaba en grandes títulos o en el maravilloso teatro independiente que había en aquella época, el Club de Teatro o el Galpón, nos llevaban a todos al teatro. Entonces yo fui con todos mis compañeros al teatro a ver Don Gil de las Calzas Verdes y yo como les dije era muy chiquito y a mí me gustan los palcos, nos podíamos sentar donde queríamos. Entonces yo estaba en un palco bajo, el palco me llegaba acá y con rulos rubios, no ahora blancos, que son cancheros, pero rubios eran más juvenil. Sí, y yo estaba ahí así mirando y de repente entran por la platea caminando Vidarte y China haciendo Don Gil de las Calzas Verdes. Y yo así los veo y me pareció China una mujer deslumbrante, le veía un brillo mucho mayor que el que tenían las estrellas de los festivales internacionales que yo había visto en Punta del Este porque ahí pasé también cuatro años de mi juventud y esta brillaba más, me parecía una gloria. Así que yo seguí toda la obra y me reí, me reían las partes más cómicas porque nunca tuve problemas para exteriorizar mi sentimiento, por suerte. Así que me reía y disfrutaba. Y cuando terminé la función, atrás de los palcos, del palco bajo del Solís, había una puerta que era el escenario y yo, insolente, abrí, me metí adentro sin pedir permiso y digo, ¿dónde es el camarín de la señora Zorrilla? Allá. Entonces yo voy y le golpeo la puerta y me dice, adelante. Y me dice, ay, China, qué suerte que viniste porque yo cuando pasé con Vidarte vi esa cabecita. Y pensé que era un chico de siete años, de ocho. Sí. Y era tan chiquito era. Y dice, pero nos divertimos tanto que en la comedia, pues yo me reía fuerte cuando me gustaba y aplaudía todo eso, nos decíamos entre los actores, pero ¿quién será ese niño que está ahí en el palco bajo? Aquel de los rulitos, mirá. Y se comentaban entre ellos, a ver si festejaste el chiste. Y yo me reía. Te reíste en todos los chistes. Y bueno, habrán hecho bien las pausas, digo. Después aprendí, ¿no? Que el chiste depende de la pausa. Hay un chiste que no falla nunca. Un día haces una pausa un poco más grande, no se ríe nadie. Bueno, ese día se rieron todos. Y China estaba chocha de la vida. Pero qué suerte, cómo nos gustó. Fuiste el comentario de toda la noche, de todo el espectáculo. Y me dice, ¿no te gustaría venir mañana a mi casa en 21 de septiembre de 2992, esquina Roque, Graceras? Así conoces a mi mamá y a mi papá y a mi familia. Y yo muy suelto de cuerpo, como si estuviera. Digo, sí, por supuesto, encantado de la vida voy. Y fui a las doce y media. Me senté en la mesa con China, la madre, una de las hermanas, y hablé como estuviera, como ahora, sin que nadie me parara. Y hablamos de cosas y una cara dura total. Dice Luis que se lo temía. Entonces, hablé y a partir de ese momento nos hicimos muy amigos, aunque teníamos 19 años de diferencia. Pero yo no lo notaba. Mucha gente me decía, claro, vos tenés una relación madre-hijo con China. Y digo, no, se equivocan. Me equivocan. Yo a ella la siento más chica que yo. Yo soy mayor. Porque ella es demasiado buena, regala la plata a todo el mundo. Bueno, y empezó una larga relación que duró hasta el día que se tuvo que ir. Y siguió en Estados Unidos, que nos pasaron miles de cosas graciosas. Que si hay tiempo, y Mario Morgan no nos apura, porque dice que tenemos una hora para estar acá nada más. Yo en una hora no puedo hacer nada. Carlos, si te parece, en un ratito volvemos a la década del 60 y las andanzas de China, Zorrilla y ti. Tú también tenés para... Y tú, perdón, en Nueva York. Porque ese es un capítulo aparte, ¿no? Cuando fuimos a New York... Sí, si querés. Sí, yo había terminado el conservatorio y quería... Quería ampliar mis horizontes. Entonces me fui a Estados Unidos. Y China también se iba a Estados Unidos. Pero yo me fui en avión, paraba en Colombia. Bueno, no me acuerdo la compañía. Y China se fue en barco, en barco de carga de los doderos. Esos barcos que llevan un solo pasajero, una mujer, que era la única china. Y todos los demás eran los pasajeros del barco. Entonces China aprendió a cosas marinas, fue al agua, a la bomba, decía las cosas que decían los marineros. Y a la noche se ponía trajes de noche para ir a comer sola con el capitán. Y parece que el capitán sabía de teatro como cualquiera, porque China no dejaba de hablar y de contar cosas. Pero llegó dos meses y medio más tarde. Yo tomé el avión y llegué al día siguiente. China tomó el barco este de carga y recorría, iba hasta el norte, hasta Canadá, hasta Alaska. Daba la vuelta por el norte de China. Tocaba Japón. Qué sé yo. Llegó dos meses y medio más tarde, pero nos encontramos y fue realmente una fiesta. No dejamos nunca de reírnos ni de divertirnos. Y algún día que tengamos más tiempo, les voy a contar con lujo de detalles algunas de las cosas cómicas que nos pasaron con China. Porque la gente no le creía a China, que contaba cosas y decía, ¿cómo inventa esta? No, le pasaban, le pasaban cosas. Me acuerdo una vez que... Carlos, vamos, dame suspenso. Dame suspenso. Ah, bueno. Así, un aplauso. Porque es un placer escucharte y es una atrás de la otra. Pero le quiero dar también la voz a Soledad y a Mario y a Luis. Desde luego, no, quiero contar una anécdota. Va a ser toda la hora así, porque estamos todos apurados. Algunos invitaron, hace muchos años, eran los años 70, a un aniversario del Teatro del Galpón. Y vinimos con Marta Bianchi, que era mi esposa, vinimos. Nos preguntaron si podíamos hacer algo, alguna parte de alguna obra. Digo, sí, yo tengo un monólogo de Viali, Marta tenía también otra cosa. Alguien faltó, creo que Lautaro Murúa no pudo venir, estaba China. Entonces, empezaron los que armaban las cosas. Bueno, ¿cuánto dura el todo? Digo, yo debe durar cuatro minutos, cinco. Nada más, nada más. Y dice, vos, Marta, ¿cuánto puede durar? ¿Seis minutos, siete minutos? Ay, sí, no, no, es poco. Y digo, qué problema, China. Porque yo tengo esto que es poco. Y Marta también, es cortito lo de Marta. Dice, no te preocupes, yo lo arreglo, yo lo arreglo. Bueno, vos, sí, sí, yo lo arreglo. Yo hice lo mío, que duró cuatro minutos. Hizo Marta lo suyo, que duró siete minutos. Y China venía de filmar Un Guapo del 900. China contó la filmación entera de Un Guapo del 900. El espectáculo duró dos horas cincuenta y la gente se fue encantada de la vida. Viene muy a cuento, viene muy a cuento. Soledad, fuiste una amiga entrañable de China. Compartieron sus días en Venezuela cuando las dos hacían teatro. Compartieron el motorhome jugando a las cartas. A ver, contanos un poco tú. Buenas tardes a todos. Gracias por este día. Gracias por ser un pueblo que cuida la memoria por sobre todas las cosas. La verdad... La verdad que estuve en junio haciendo funciones. Ahora convencí a los empresarios para poder estar presente acá en el día de hoy. También estamos trabajando, estamos haciendo teatro y nos tenemos que ir por eso, Mario dice, porque la función empieza a las ocho y me tengo que caracterizar. Pero simplemente decirles gracias al pueblo uruguayo por ser como son. Yo, hay imágenes, obviamente, voy a hablar de la China porque la China es un faro. La China es un faro en mi vida y debe serlo en la vida de todos los jóvenes. Porque fue una mujer, ella siempre decía, yo tuve una educación, una infancia y una adolescencia que todo lo demás que me dio la vida es yapa. Entonces yo siempre le decía a ella, digo, ¿cómo...? No puedo utilizar la palabra envidia porque no existe la envidia buena, pero ¿cómo valoro esa educación que te dieron tus padres hoy tan necesaria en nuestro país? Y ella me decía, Solita, vos sin nada construiste un montón de cosas. Yo le decía, sí, pero a mí me gustaría hablar los tres idiomas que vos hablás, tener esa distinción que tenés. Esa humanidad me enseñó muchas cosas, muchas cosas. Recién Carlitos dijo, si uno hace una pausa más larga cuando actúa, puede ser que todas las noches el público se ríe y si vos hacés la pausa mal, lo que los actores llamamos timing, la China era la reina del timing. Yo aprendí con la China muchísimo, muchísimo desde la actuación, me dirigió, me hizo ganar todos los premios con Perdidos en Yonkers, compartí muchísimo de su vida y es mi faro, así me quiero ir, como se fue ella, con una valijita recorriendo la República Argentina, una valijita, y el productor, porque como se habrán dado cuenta por el puesto de Carlos, la China no se subía a un avión, tenía pánico al avión. Entonces, recorríamos toda la República, como acaba de decir tu nombre, mi amor. Cecilia. Cecilia, como acaba de decir Cecilia, en Motorhome jugando el chinchón. Y nos turnábamos, porque ella seguía jugando hasta cualquier hora. La verdad que estar hoy acá para mí es un regalo, es un regalo Montevideo, la amo a Montevideo, amo su gente, amo al país, amo esta cosa que tienen ustedes, que para mí es fundamental y que creo que es la gran diferencia que nos hace a las dos orillas, que es tener la iglesia separada del Estado. Ustedes han logrado derechos civiles que nosotros hemos tenido que tener una grieta enorme para poder llegar a lograrlos. Y la China viene de acá, la China es uruguaya hasta la médula y aprendió a vivir en Buenos Aires. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el año 73. Ella, como dijo Beto, había ido a filmar con Lautaro Burúa y no sé cómo Alberto Migré la convoca para Pobre Diabla, la primer novela que ella hace en Buenos Aires donde yo trabajaba y ella hacía Mi Madre. Y ese Kela, Kela, Kelita, Kela, Mija, Kela, Kela, por favor, Kela, dejátenme robar. Y Alejandro Doria, el mismo director de Darse Cuenta, que citó Beto, también dirigía Pobre Diabla. Y le divertíamos tanto que él mandaba al cameramen, al colectivo y decía, bueno, improvisen. Y la China y yo jugábamos como dos niñas, porque eso es lo que la China jamás perdió y lo que yo nunca quiero perder. Por eso me gusta él solita, porque es mi niña, es mi emoción, es mi asombra ante la vida. Y cuando la vine a ver, que ya se había dejado de trabajar, varias veces vinimos. Los otros días me pasaron en el canal los mariachis, y Omar Gutiérrez, ¿te acordás? Sí, cómo no. Bueno, un cumpleaños que vinimos con Carlitos. Y ella siempre, con ese espíritu, con esas ganas, con esa fuerza, con esa generosidad enorme. Así que gracias por darme esta oportunidad. Yo sé, yo miro al cielo, yo la tengo en la mesa de luz, la tengo en el living, la tengo en todos lados. La tengo en el corazón, fundamentalmente. Y cada vez que miro al cielo, a mí no me gusta la palabra estrella, que nos digan estrellas a los actores. Yo no soy una estrella, soy una laburante de este oficio que es el de actuar. Soy una simple actriz popular, porque no niego mi popularidad, la respeto, la quiero. Y la china era en ese sentido igual. Así que yo miro al cielo, veo las estrellas y digo, allá está Zorrilla. Gracias, Solita. Es tan lindo escucharlos y rememorar y volver a pasar por el corazón. Mario, contanos un poco tú, que fuiste también su manager. China decía que en Uruguay ella tenía dos casas teatrales. Una era la Comedia Nacional, el Teatro Solís, y la otra era el Teatro El Galpón, los galponeros. Y a los galponeros lo llamaba la mensajería. Hoy Solita ocupó ese lugar, es muy difícil llegar a ese terreno. Así que yo les voy a contar, a seguir la historia de Carlitos, de cómo nos conocimos con Carlitos. Estudiábamos en el Suárez, fuimos compañeros de toda la vida, no solamente en el teatro, sino compañeros de la calle, de estudios, de todo. Y China vivía a una cuadra de casa. Éramos vecinos, pero realmente no nos conocíamos. Nos conocíamos con Gumita, más que con China. Hasta que con Carlitos hicimos un curso de extensión teatral en la Escuela Municipal de Arte Dramático con Eduardo Esquinca. Los persas. ¿Te imaginas a Carlitos y yo en los persas? Y yo hice jerje. Los persas hacíamos. Y la Comedia Nacional estaba todavía Margarita Chirgo al frente de la Comedia Nacional. Y siempre en las obras clásicas, en las obras clásicas españolas, aparece un niño. Y en esa época el consejo del niño, no era el INAHU, era muy exigente en cuanto a qué niños trabajaban. Carlitos se desarrolló más rápido, llegó a la estatua de Artigas antes que yo y yo seguí más chiquito. Entonces, en un momento, Eduardo Esquinca me dice, vení, acompáñame al escenario que te quiero presentar a Margarita. Y dice, Margarita, usted precisa de un niño. Y yo tengo ahí en el curso, no es un niño, pero le puede dar un niño. Y dice, ¿y qué es? ¿Un enano? Y dice, bueno, no es un enano, pero da un niño. Bueno, está bien, tráiganme al enano. Y ahí conocí a China, que era la protagonista de la obra, y desde entonces siempre me llamó el enano. Todos nosotros teníamos un nombre, Carlos era Kunz, Solita era Doña Lola, y yo era el enano. Cuando Carlitos se va con China a Estados Unidos a hacer canciones para mirarla, y María Elena Walsh, yo voy a Estados Unidos y llego a Estados Unidos, y Carlitos me dice, hay un concurso para un cargo en la Asamblea General de tres meses, acompáñame. Le digo, yo no te puedo acompañar a dar un examen, no me van a dejar entrar. Sí, sí, eran unas figuritas, nada más. Y bueno, China insistió y bueno, ahí fui con Carlitos. El resultado fue que salí yo en el concurso y Carlitos no, con lo cual a mí me creó un complejo de culpa terrible, porque no era mi intención quedarme. Entonces, todas las noches salíamos juntos, y cuando salíamos juntos no nos pasaba nada. Con Carlitos salíamos también y no nos pasaba nada. China trabajaba con Dustin Hoffman, subía un ascensor y por la nuca reconocía a Arthur Miller. Nosotros nada, nos moríamos de envidia, como decían hoy. Y hasta que un día la embajada le pide a China una charla sobre todas esas anécdotas que le pasaban en Nueva York, y que nosotros amábamos que nos sucediera y nada. Entonces China nos dice, voy a dar esta charla. ¿Y cómo le pongo a esta charla? Y yo con mucha envidia le digo, ponele cuentos chinos. Y China dice, gran idea, le voy a poner noches chinas. Y cuando la hacía de día, porque la siguió haciendo después toda su vida, le llamaba historias chinas. Y nos mira Carlitos hacia mí y dice, un día van a aprender que lo importante de las historias es cómo se cuentan. Y eso nos siguió durante toda la vida. En ese trabajo que yo hacía en la General Assembly, llegó un momento en que yo me sentí muy enfermo. Me dijeron que posiblemente tuviera mononucleosis. Yo en realidad lo que tenía era cansancio. Pero este ser que me llevaba en mis ratos libres por el resto de Nueva York y de China lo mismo. Y cuando no, jugábamos a la canasta uruguaya. Que era el afán, era uno de los hobbies de China. Y yo vivía en la casa, China vivía en el village. Y yo vivía en la novena avenida con 53, en casa de unos amigos que tenían un gato que se llamaba Tiger, tigre. Y que era realmente un tigre, porque cada vez que China o Carlitos se paraban, el gato los atacaba. Y yo estaba muy enfermo, con mucha fiebre, supuestamente mononucleosis. Entonces ellos servían a comer comida que los chicos siempre dejaban para que yo comiera y que ellos que me cuidaban también comieran. Y un día estaban ellos comiendo y me dicen, ¡qué comida horrible te dejaron estos norteamericanos hoy! ¿Qué están comiendo? Esto que te dejaron hoy, China, esa es la comida del gato. Las andanzas. Las andanzas de estos tres amigos en Nueva York. Hay mucho más, y si el tiempo nos da, ahora vamos a volver, Carlitos, porque te dejé ahí como con un punto y coma. Pero antes de eso, hablando de estas amistades tan fuertes, quiero compartir con todos ustedes el testimonio que nos mandó Graciela Borges, hablando justamente de esa amistad tan profunda y tan íntima que compartió con China Zorrilla. Adelante. Hola, Uruguay querido. Es muy difícil hablar de la gente que uno ama verdaderamente, ¿no? porque con el cariño, la amistad, la simpatía es más fácil. Es difícil para mí hablar sobre la China que ha sido y será alguien que se instaló en mi corazón para siempre. Solamente tengo para ella agradecimiento, amor eterno. Me eligió como su amiga en una especie de concurso que hubo, que le decían quién es su amiga, me eligió a mí. Hablé con ella hasta los últimos días donde ella podía hablar por teléfono y me siguió divirtiendo y emocionando como siempre. Te quiero, China. Ha sido tan importante para mi vida. Duermo a veces con tu divino suéter que me tejiste. Y les doy las gracias por haberle hecho este homenaje que merece lo mejor de todos nosotros para ella. Un beso enorme y viva Uruguay. Bien. Mucho se puede hablar de tantas facetas de China, ¿no? Su generosidad, su ocurrencia, su elocuencia, su capacidad profesional. Pero quizá a propósito de lo que decía Graciela, también recordar cómo era como amiga, ¿no? Recién estaban recordando algunas andanzas y todos traen ese sentimiento de una amistad profunda, ¿no? Esta china amiga. Soledad, que te veo. Así es, sí. Una gran amiga, pero por sobre todas las cosas, nada, para mí una maestra, ¿no? Nunca dejé de verla como una maestra. Pero sí, fuimos muy amigas y nos reíamos mucho. ¿Cómo nos reímos? ¿Cómo nos reímos? Qué divertidas las cosas que no inventaban, le pasaban. Le pasaban. Y nosotros no nos dábamos cuenta, pero le pasaban. Yo después sí me di cuenta, por supuesto. Yo me acuerdo del último día que estábamos vos y yo con China, que ya estaba, ella sabía que tenía 92 años y que estaba a punto de partir, y nos dijo a ustedes dos, sobre todo a mí, les prohíbo que me lloren, ni que se quejen ni que se lamenten, porque yo he sido muy feliz, he tenido una vida maravillosa y he hecho siempre lo que quise. Absolutamente lo que quise. ¿De acuerdo? Y nos estuvimos de acuerdo. Acto seguido me dice, ¿no te querés casar conmigo, Carlitos? Yo digo, ¿cómo China? Yo digo, ¿cómo China si no te querés casar conmigo? No. Me dice, ¿por qué no? Porque vos sos fisiquera, China. Viene un buen mozo en tu vida y te olvidás de lo que nos hemos divertido 62 años y te vas con el buen mozo. Yo no quiero quedarme como un idiota mirando el... Entonces, hice una pausa, me miró y me dijo, mira, cuando alguien se ha reído como somos reídos vos y yo, 62 años seguidos, no hay buen mozo que valga. Nunca te voy a dejar. Y al día siguiente se fue. Y no lloramos, estuvimos con ella ahí en el Palacio Legislativo. Así es. Y fue muy emocionante. Y tuvo una vida... Sigue teniendo yo. Estoy pensando ahora, estoy deseando llegar a casa para llamar por teléfono a Chie y contarle cómo estuvo lo del sodre, cómo estuvo Beto, lo divino que tuvo, la solita y lo regia que está. La tengo en mi corazón. La llevo adentro. La tengo conmigo. Y tantos consejos que me ha dado, tantas cosas. Era maravilloso trabajar con China porque era de una capacidad de divertirse. Nunca vista. Se reía de todo. Se reía permanentemente. Me acuerdo que una vez fuimos a Naciones Unidas. Era un acontecimiento presentado por la embajada de Birmania. Yo no sabía ni dónde quedaba Birmania. No sé todavía dónde queda. Pero vos sabés saber, Beto, dónde queda Birmania. Bueno, la cuestión es que el embajador uruguayo, que era Rodríguez Fabrega, nos dice, no, miren, a mí me aburre mucho esto de las asambleas generales. Porque están todos los países, todos los presidentes, todos los primeros ministros, del mundo entero. Es un día que se paraliza Nueva York, no hay ningún hotel. Entonces nos dice, ¿ustedes se animarían a ser de presidente del Uruguay y de la señora de presidente? Y yo le digo, por supuesto. ¿Cómo no me voy a animar? Por supuesto que me animo. Sí. Y me dice, China, lo único que te pido, Carlitos, es que te viste de primera comunión. Porque sé que tenés traje oscuro, camisa celeste o blanca, corbata. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Beto? Así bien vestido, paquete. Porque con esos disfraces tuyos no quiero ni verte en Naciones Unidas. Bueno, está bien, está bien, China. Me fui a Naciones Unidas y estábamos Uruguay. Era un enorme salón con todas mesas redondas, así. Así. Y decía Uruguay y estábamos atrás, China y yo. El presidente, el presidente de Uruguay y la señora del presidente. A la izquierda estaba United Kingdom, los ingleses, el Reino Unido para allá. Y a la derecha estaba la URSS, que existía en esa época. Bueno, entonces, primero hablaron en todos los idiomas, en birmano, en español. A mí me aburría espantosamente, no quería escuchar nada, 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 nada. Entonces, me dice, bueno, yo me aburro mucho en China. Y después viene un acto, cuando termina esta pavada que hablaban en varios idiomas, que yo no entendía, no entendía nada de qué se trataba. Viene un acto, dice, vamos a hacer un acto, un concierto de arpa birmana. Y yo me acordaba de una película que habíamos visto en el Renacimiento, que era el cine de las películas de avanzada, mezclado con las de la Sarli. Pero íbamos al Renacimiento a ver esas cosas. Y me encantó la película, no me acuerdo nada, pero me encantó. Me acuerdo que me encantó. Y entonces yo le dije a su escena, ay, qué suerte, esto sí que me encanta. ¿Para qué lo habré dicho? Entraron al escenario una especie de arpa birmana que era como una almohada, una cosa que subía hacia arriba, una sola cuerda. Y entró a escena, nunca sabré si era un viejo o una vieja, nunca supimos. Con una especie de trapo así, se monta arriba de aquello, toca una cuerda, y China me dice, menos mal que te gustaba, ¿para qué? Casi me muero, porque me tenté, me tenté y dije, no, es un papelón porque estoy representando al Uruguay, soy el presidente, por ahí si Birmania no declara la guerra, tenemos un solo avión de pluna que no va a saber pelear. Entonces, me fui abajo, me fui abajo del escritorio y China seguía riéndose. Yo de repente lo vi a la fuente y digo, es peor, porque la gente que nos miraba va a decir, ¿qué le estará haciendo el marido a esta mujer para que se siga riendo tanto? Salí, 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 ya no podía parar de risa, no podía parar. China me dice, mira, mira, los ingleses, los ingleses estaban tentados por nosotros a las carcajadas. Una cosa que era que ya no sabés lo que era. Y los rusos se estaban dando con la hoz y con el martillo y con todo. Mira, también tentados por nosotros. Ese día en Naciones Unidas, había estado en todos los países del mundo hasta la U. Cuando llegabas a la U, había un montón de gente llorando de risa porque para atrás quedaba Zimbabue, que era nada más. La U y Zimbabue se rieron todo el tiempo. Entonces yo le digo a China, China, yo no me puedo quedar acá. No me puedo quedar porque me voy a morir, yo me conozco, no puedo parar. Y digo, vámonos. Y no me importa nada que nos aclaran en la guerra, pero... Lo siento mucho, se averiguará. Sí, China, pero no podemos irnos y que nos vea todo el mundo. Porque no era un grupo de gente, eran todos los mandatarios del mundo entero. Que los uruguayos estaban yendo. Entonces digo, para que no nos vean, ahora me voy a agachar y me vas a ayudar a levantar, Mario. Entonces digo, para que no nos vean, vámonos agachados. Entonces... Así... Así avanzamos. Está bien, gracias. Así avanzamos hasta que llegamos a una puerta y en la puerta... Por las duras sillas. Sí. Está. En la puerta entramos escondidos y había un, qué sé yo, un soldado. Y dice... ¿A dónde van, señores? En la puerta de mí y a China. Sigo, yo voy a... Preciso era el baño. Me dice... Está adentro de la sala. Ah, no. Yo ahí no vuelvo más. Ahí no vuelvo más de ninguna manera. Así que... No importa. Le digo, quiero hacer... Vamos a hacer como hacemos en el Uruguay, que es un país que tiene costa sobre el océano... El inglés no sabía. El soldado no entendía nada. Yo hablo muy bien inglés, por suerte. Y le decía, no, pero vamos a hacer como lo hacemos en nuestro país, en Uruguay, que burdea el océano Índico, y entonces, como si no tengo baño, lo hacemos en la calle contra los autos, para perseverar la pintura del aire tan fuerte que hay. Entonces, bueno, está bien, nos fuimos. Salimos de ahí, ya el primer árbol que encontré en Naciones Unidas, y después nos fuimos desde Naciones Unidas hasta la calle 32, donde vivía China, llorando de risa hasta que de repente digo, oíme, ¿y si nos declaran la guerra? Un fuerte aplauso para estas historias de Carlos Perchavalle en Nueva York, con China Zorrilla. Ese día, Mario, no estabas, o te dejaron. Te digo que un día China vio una obra que se llamaba The Apple Tree, El Manzano, y la obra eran tres historias, y a China le gustó la primera historia únicamente, que era la historia de Adán y Eva. Y dice, yo quiero hacerla con Carlitos. Digo, China, vos de Eva y Carlitos de Adán, eso no puede ser. Yo la voy a hacer a Adán y Eva con Carlitos Perchavalle. Ese fue el diario íntimo de Adán y Eva, que fue un gran éxito de China y Carlitos. Y en determinado momento nos invitaron del Festival Internacional de Porto Alegre a llevar la obra a Porto Alegre. China, como siempre, se negó en un avión, fue en TTL. Llegó a Porto Alegre reventada, obvia. Y Carlitos toda su vida fue larguero. Entonces, como la obra era muy corta, previo, digamos, a la obra en sí, había como una parte improvisada donde la mayor parte la llevaba Carlitos y China lo escuchaba. Y China tenía una facilidad enorme de dormirse. Era la reina. Y China clavaba el ojo y dormía. Y si en los cinco minutos se despertaba y estaba totalmente espléndida. Como si nada, se despertaba en el momento exacto siempre. Siempre. Toda la vida. Carlitos, China dijo, yo acá no intervengo porque los brasileños no van a entender nada de lo que digo. Te los dejo a vos, me dijo Carlitos. El monólogo inicial de Carlitos fue extensísimo y después de eso había una larga, se oscurecía todo, había una larga canción que era de Carlitos y se volvía a prender la luz. Para continuar la historia de Dan y Eva. China, por supuesto, estaba dormida profundamente. Carlitos le dice, iba, iba, despertándola. China se despierta y dice, ¿qué? Te noto un poco gorda. ¿Gorda? ¿Yo qué estás diciendo? Estás embarazada. ¿Embarazada yo? ¿A mi edad? ¿Qué decís? Eva, estás embarazada. Y ahí cayó que nacía Caín. Y esa fue realmente una de las funciones más históricas del diario de Dan y Eva que terminó con una ovación tremenda de la platea a estos dos intérpretes que realmente supieron crear a Dan y Eva en un país donde no hablaban su idioma y traspasar con la gracia que ellos tenían las barreras de cualquier idioma, del lenguaje. Qué genial, qué genial. Soledad también tiene anécdotas de cuando China se dormía. Pero como estoy tan corrida por el tiempo, vamos a presentar a continuación el testimonio que nos mandó para compartir con todos ustedes y que también van a encontrar de forma más extensa en la exhibición Cuentos Chinos, que está teniendo lugar a propósito de todo este homenaje y del Día del Patrimonio, el testimonio de Ricardo Darín. Compartimos sus palabras sobre China Sorrilla. Me cuesta mucho hablar sobre la China, por muchos motivos. Primero porque tuve el privilegio y la suerte de conocerla durante mucho tiempo, de tratarla, de cruzar nuestras vidas, muchas charlas, muchos proyectos. Tengo un recorrido con ella por suerte que hace que uno no, por muchos motivos no pueda recordarla sin sonreír, sin hacer foco en lo positivo, en el privilegio que significó estar cerca de ella y conocer cómo se manejaba, cómo trataba la gente, su humor, su acidez, su inteligencia, su capacidad, su talento. Ella me convocó para que formáramos lo que se llamó el Abrazo Rioplatense. Es decir, queríamos hacer especial hincapié en la historia en común que teníamos Uruguay y Argentina de más de 200 años de fraternidad, de amabilidad y más allá de los encuentros deportivos y nos parecía que teníamos que hacer oír nuestra voz para oponernos a esa especie de pseudo enfrentamiento que se estaba generando, por supuesto no por la gente, se estaba por por nuestras administraciones. Y me convocó para el Abrazo Rioplatense, trabajamos juntos y creo que nos fue bien. Siempre que la China estaba en algún proyecto o en alguna movida, las cosas tenían mucho olor a positivo. Les mando un abrazo muy grande, no me quiero poner a llorar. Chao. Bien, las palabras de Ricardo Darín, hablando a propósito de esta mujer, esta faceta de China, uniendo las dos orillas. Realmente así fue una mujer también, y quizá te vuelvo a dar la palabra a Luis, que nunca ocultó sus posturas políticas y que amó tanto la Argentina como su país, el Uruguay, por supuesto, y que siempre estuvo aunando estas dos naciones, ¿no? Tuviste, me imagino, también conversaciones con China, muchas. ¿Para qué te voy a acercar esto? Sí, muchas. Donde habrá estado también este aspecto, ¿no? Esta China que se comprometía. Desde luego, sí, sí, hablamos mucho de política. Ella estaba muy interesada en la política siempre. Y era un gusto también hablar de eso, y era capaz de opinar con un gran criterio. Pero me voy a ir de esta pregunta para recordar lo que escribió Antonio Porquia, un autor de un solo libro que se llamó Voces. Antes, antes quiero dejar mis testimonios de la alegría que me produce estar en este acto, esta noche. Y Antonio, porque Antonio Porquia escribió, se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. China lo logró sobradamente. Muchas gracias. Bien, es mucha la emoción. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Este año, la Embajada Uruguaya nos convoca a un grupo de actores en la Argentina para empezar acciones a ver de qué manera podíamos homenajear a China en la Argentina. Queríamos una calle, una cortada, algo, algo donde la China estuviera presente. No lo hemos conseguido hasta ahora. Eso que hablé con varios diputados y no pudimos lograr todavía lo mejor veto que tiene más influencia política que yo pueda. Pero, de verdad, nosotros tenemos que hacer un monolito, un algo para China. Y yo quisiera, personalmente, porque sé que se quedaba a dormir en Bukebus ella. Se ha llegado a quedar a dormir en la estación. Le abancaban todos, por supuesto. Y me parecería maravilloso si nos ayuda alguien que parece que es el dueño de Bukebus. No sé, porque lo estoy acosando por todos lados. No le conozco la cara a López Mena. Él no vive en frente de casa. Pero llévame. Vamos juntos. Ahora cuando filmamos. Pero por favor. Porque vamos a hacer con Carlitos... Bueno, nada, que haya un monolito. Porque creo, de verdad, que es la gran actriz rioplatense de los últimos 100 años. Así que vamos a por ello. Gracias. 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 Ahora, si Dios quiere, volveremos en noviembre, porque Carlitos nos convocó Pablo Echarri, que quiere hacer un documental sobre la China. Por eso me dio tanta alegría y me reía tanto cuando hablaba Carlos, porque la idea es hacer una conversación, los dos, recordando la China. Y lo veo tan espléndido a Carlitos, que me da muchísima alegría que lleguen esos seis días ahí en la laguna, donde sería el decorado, ¿no? Vamos a ver qué lugar eligen. Así que en noviembre estaremos de vuelta para reírnos, como me he reído hoy, que no he parado de reírme. Y de llorar al mismo tiempo, que no es llanto, son lágrimas que salen de alegría. De alegría por estar acá con ustedes y de alegría por homenajear. Y de alegría, vuelvo a repetir, a la mejor actriz rioplatense que nos ha dado el ciclo. Gracias. Muy bien. Es muy lindo escucharlos hablar así, con ese sentimiento tan profundo. Es cierto que las anécdotas, los recuerdos, los momentos gloriosos que han compartido estos cuatro grandes que hoy nos acompañan con China, darían para muchas horas de conversación. que nos apremia el tiempo, como ya les conté. Y por eso voy a dar lugar a este cierre que está justamente protagonizado por la propia China. Y la milonga para los orientales de Jorge Luis Borges. Nada mejor para cerrar con ella misma y con esta uruguaya recitando este poema de Borges. Ella, a quien justamente de aquel lado del charco la llamaban la oriental. Adelante. Milonga para los orientales. Todavía hoy, yo que vivo en Argentina hace muchos años, hay gente que me llama la oriental. Esta es una de las genialidades que escribió Borges, pero esta se puede leer y aprender y decirla sonriente, porque es casi un juego. Milonga que este porteño dedica a los orientales, agradeciendo memorias de tardes y de zaivales. El sabor del oriental con estas palabras pinto es el sabor de lo que es igual y un poco distinto. Milonga de tantas cosas que se van quedando lejos, la quinta con mirador y el zócalo de azulejos. Milonga de los troperos que hartos de tierra y camino pitaban tabaco negro en el paso del molino. Milonga del olvidado que muere y que no se queja. Milonga de la garganta tajeada de oreja a oreja. Milonga para que el tiempo vaya borrando fronteras. Por algo tiene los mismos colores, las dos banderas. Bien, y con las palabras de China, con la presencia de estos cuatro artistas enormes que hoy han compartido esta tarde con nosotros, les agradecemos, les agradecemos al Sodre por recibirnos en su casa. Les recordamos que hay más de mil actividades en todo el país en este homenaje, en este Día del Patrimonio que pueden encontrar aquí reunidas todas las actividades en torno a este patrimonio homenajeando a China Zorrilla. Luis Brandoni, Carlos Perciavalle, Soledad Silveira, Mario Morgan, fuerte aplauso para ellos, muchísimas gracias por su presencia esta tarde, por honrarnos con su presencia y sus recuerdos. Gracias a todos ustedes por su presencia también, por haber estado acá con este calor en el público. Gracias. Gracias, familia. Gracias. Bueno, y haciendo el cierre de lo que ha sido esta transmisión en vivo, justamente conversatorio desde el Sodre, ¿verdad? Una ovación de pie a sala llena, donde hemos disfrutado de muchísimas anécdotas, anécdotas que han pasado por las diferentes etapas de la vida de esta gran artista que es China Zorrilla, tan querida por todos, ¿no? Anécdotas que la pintan tal cual es, una artista desde su lugar bohemio, con muchísimo humor, pero sobre todo con compromiso también siempre, ¿no? Un compromiso desde lo político a lo social, una mujer muy generosa. Bueno, estos son algunos de los colores que nos brindaron las anécdotas que estuvimos disfrutando en el día de hoy, de la mano de Luis Brandoni, Soledad Silveira, Mario Morgan y también Carlos Perciavalle. Tenemos que hacer un agradecimiento muy especial porque hemos compartido unas imágenes espectaculares de lo que es la vida de China Zorrilla, así que vamos a hacer el agradecimiento justamente a Leila Amorim, también a Cecilia Herrera, al Museo y al Centro de Documentación de Agadu, al CIDADE, también el Teatro Solís y al CDF, justamente, que nos han compartido este archivo, ¿no? Este archivo, estos documentos tan valiosos que tuvimos el agrado de poder ir compartiendo durante toda la transmisión. También, obviamente, tenemos que agradecer a todo el equipo del Sodre para poder realizar esta transmisión a Canal 5 y a Estudio 9, que se juntaron justamente para que esto salga con la calidad con la que lo estuvimos disfrutando. Ahora sí, entonces, damos cierre a lo que ha sido este conversatorio, esta previa a este patrimonio que comienza mañana y el domingo, justamente, este patrimonio nacional en homenaje a la gran artista China Zorrilla.